Con 72 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones, exdiputados que integraban la Asamblea Nacional Nacional de Venezuela aprobaron la eliminación de la figura del gobierno interino de Juan Guaidó. Con la decisión de eliminar el gobierno de Guaidó, se mantiene la Asamblea Nacional electa en 2015 y que finalizó en 2020. El líder opositor venezolano asumió el 23 de enero de 2019 y casi cuatro años después deja de ser la cabeza de la oposición, luego de ser reconocido como presidente de Venezuela por más de 54 naciones como Estados Unidos y Colombia, esto durante el mandato del expresidente Iván Duque. Durante la sesión de este viernes, el ahora exlíder opositor Juan Guaidó estuvo presente en la decisión tomada por la Asamblea Nacional. Mi propuesta a la Asamblea. Defendamos la institucionalidad, la constitución y el país por encima de nombres o intereses personales. Estamos a tiempo. Las competencias y responsabilidades del gobierno no pueden ser evadidas o delegadas con una modificación del estatuto, dijo Guaidó previo al inicio de la sesión. Ahora con la salida de Guaidó, la oposición buscará crear una comisión para proteger los activos de la nación que se encuentran en el extranjero y que eran manejados por la presidencia encargada. Se mantendrá la Asamblea Nacional solo para legislar en todo lo respectivo a temas relacionados con la protección y defensa de activos en el exterior, dijo el dirigente opositor Alfonso Marquina. Finalmente, los exdiputados aseguraron que en el foco en corto tiempo estarán enfocados en las primarias previstas para el 2023.